Lo primero para el Félix. Estamos bien, estamos con la representante de la marca Huawei, aquí en nuestra amada heroica capital chiclayo, departamento de Lambayeque. Nada menos que al lado también del gerente comercio exterior y turismo del gobierno regional de Lambayeque, don Félix Mío, contador público, él colegiado, al día siempre con los números. Muy bien, y hablando de números, también el celular Huawei marca el tiempo de números cuando a veces se van a tomar las mejores fotos. Se repetiría, se repetiría un próximo evento, un próximo concurso con el gobierno regional de Lambayeque y Huawei, un concurso de fotografía, quizás ya no en chiclayo, sino a lo mejor en Lambayeque, en Ferreñafe, otro distrito, porque Lambayeque es muy fuerte, muy grande en turismo, tanto como la China, Pekín. Este Lambayeque es muy grande, mucho histórico y mucho cultura. y yo hoy mila muchos dancers aquí, ¿no? Y quiero otras veces fotografar con Lambayeque, con Chiclayo, con Félix Mío. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Ana Fang, yo soy Ana Fang de Huawei. ¿País y departamento? Yo chino. ¿Y el departamento de qué parte de China? China, sí. Y yo vivía en Latam, en Lima, en Panamá y en México. Ah, muy bien su recorrido. Muy bien, Félix. A ver, si se repetiría la misma pregunta. Bueno, yo creo que es oportuno agradecer el apoyo de Huawei, que es una empresa internacional muy reconocida, con mucho prestigio, de apostar por la región Lambayeque, de tal forma de poder cristalizar nuestro diseño y desarrollar la digitalización de los recursos jurídicos que tiene la región Lambayeque. La verdad, muy agradecido a nombre del gobierno regional, a Huawei, por apostar y que Lambayeque esté con esa tecnología avanzada que tiene Huawei, que es una empresa de la punta de la tecnología que tiene y gracias a ese apoyo podemos conseguir ese desarrollo que todo pueblo desea. Gracias a ustedes, a su servicio. Hasta una próxima. Muchísimas gracias, amiga Ana. Muchísimas gracias.